Querida amiga de mi alma, si nosotros estamos en un junte, en un coro reunida, y tú tienes algo que decirme, estamos en el coro reunido, tú puedes decírmelo más para adelante. Yo sé que es importante, pero tú puedes hablar conmigo y decirme que tú quieres hablar conmigo, no coger específicamente ese momento donde estamos en el coro para tú decírmelo. Tengo que hablar contigo, venga acá, sí, sacaste el coro, y más cuando vengas a dar la comida. Entonces se vale compartir, pero no etiquetar. Es un desahogo. No, y más cuando vengas a dar la comida, porque ella no come eso, y ella dice, venga acá tenemos que hablar así, pero tú no comes eso, yo sí como. Porque cuando tú, lo que van a dar tú no lo comes. Dice, ven que yo me tengo que ir, ¿está bien? No me quedé por WhatsApp, vete, vete con Dios. En el colmado de galletitas. Sé que tenemos que buscar la voluntad de Dios que es... Buena, agradable. Perfecta, ¿verdad? Agradable y perfecta. Y que tenemos que comprobarla, ¿verdad? Pero no es verdad que tú vas a estar comprobando todo lo que parezca voluntad de Dios para ver si es agradable y perfecto. Se vale compartir. Pero nunca etiquetar. Yo creo que hay que etiquetar para la gente. Sí, señores, se comprueba, pero no se comprueba probando. Y que desgustaba me degustar. A ver si es agradable y perfecta. No, eso no aplica. Yo me he perdonado ni la que me llegué a probar toda la comida antes de comprarla. Sabemos que eres una persona alegre y te gusta estar en todos los coros. Pero la alegría se nos va esperando, mi amor. Llega temprano. Se vale compartir. Pero nunca etiquetar. Ese tiene algo personal como con alguien. ¿Eh? ¿Tú tienes algo personal con alguien? ¿Por qué tú tú siempre hice eso? Venga. Te dejaron plantada. Yo creo que la voy etiquetar en este video. Comparto. Te dejaron plantada. ¿Quién te hizo sufrir? Lo voy a enviar, lo voy a enviar. ¿Quién te hizo sufrir? Se vale compartir, pero no etiquetar. ¿Quién te hizo sufrir? ¿Quién te lastimó? ¿Quién te dio que iba llegando? Es que no sé lo que tienes a hacer la persona hace muchas. Ah, pues no te ha estado ya. Un desastre público. Tú tiras tus amigos en WhatsApp, eh. ¿Cómo es eso? Que déjame una lista de difusión y mandale el video. Yo creo que sí que se lo voy a compartir a todos. Entonces, siguiendo la misma línea del coro. Si nosotros estamos en un coro, usted fue con su pareja. No es momento de pareja. Usted puede compartir con la gente. O sea, no está de más que usted suelte a su pareja y comparta con los demás. Y socialice y hable, qué sé yo. Y deje el chulo y mameo. Y deje la agarradera. Y el mi amor, el qué sé yo cuánto. Eso como que... Arroba. Tan, 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 tan. Por favor. Entonces, recuerden que se vale compartir, pero no etiquetar. No se la roban, eh. Oye, pero feamente. Mira, querida emprendedora, tú que decidiste poner un negocio en tu casa. Yo admiro bastante tu forma de criticar la corrupción gubernamental. Pero si tú vendes jugos naturales con agua de la llave, eso, tu crítica no aplica en ese caso. Tiene que ser coherente con lo que estás diciendo. Coherencia, Magali. Y lo que estás diciendo. Los hospitales no te están pagando. ¿Eh? Que los hospitales no te están pagando para tú mandar a la gente para allá. Exacto, no. Si tú sabes que tú estás usando agua de la llave, los jugos naturales. Ya. No critiques el gobierno también porque estás en su mismo caso. Ambos empezaron por el mismo lugar. Igual si te estás robando el wifi también, no aplica. Bien. Ok. Si quieres mantener la paz con tus hermanos, no con los hermanos de la iglesia, con tus hermanos de tu casa, no lo mandes a hacer algo que según ellos iban a hacer en el preciso momento que tú lo mandaste. Se vale compartir. Pero no un que etiquetar. Atención, Christine. Nunca le mandes a preguntar. Porque yo le voy a hacer a mi hijito cuando tú mandaste. Eso es contigo. Pero eso, las mujeres son que tienen ese problema. Exacto. Y las madres. Eso es heredado de las madres. Las madres dicen, mueve eso. Y cuando tú lo mueves, dicen, no, ya no mueve. Yo lo moví. Doña, pero es que eso se puede. La madre dice que mueve eso, pero ya está en la esquina. Si, que no, está bien. No mueve nada. Porque total. Aquí nadie me ayuda. Soy yo que tengo que hacer todo. Entonces, a usted, ya esto vamos para los hombres, para los casados. Si usted ve que hay una cantina, hay una ropa, hay lo que sea, hasta una mata, lo que sea que a usted se le ocurra, que una, que la mujer suya no está usando, no lo coja. No se los regale, de que no, que mi mamá lo usa, que la vecina, que se yo, que fulano tiene mucha mata y le voy a regalar. No haga eso, por favor. No se meta en esos asuntos que usted no sabe para qué esa mujer tiene esa igualdad. Porque yo no me necesita después de tus regales. Exacto. De una vez. Exactamente. Y nada más te desapareces de ahí. Lo mismo que con las madres. Eso tiene una vida ahí inmóvil. Desde que tú lo regalas, entonces ya lo quiero usar. Desde que tú lo rompes, ya lo quieres. La que está ahí arriba, que no la veo, que la necesito. De que tú la preten, no aparece. Sí, porque ella se le genera una necesidad. En automático. ¿Dónde está mi cantina? Que la necesito, que estaba ahí. En automático. No, señora, pero es que yo necesito esa cantina, porque esa cantina, pero doña, usted no usa esa cantina. Entonces recuerde que se vale compartir. Pero no etiquetar. Yo comprendo, eso va para las chicas. No fuimos. Yo comprendo que el chico que se declaró, etcétera, no te haya gustado. Y eso es aceptable y normal. También es aceptable que tú le digas que no te interesa. Y eso es normal y es tu derecho. Ahora que tú lo hayas quemado con todo el mundo en la iglesia, diciéndole que él te tiró. Eso no es aceptable, ni tienes derecho para eso tampoco. Porque si a ti no te gusta, le puede gustar a otro, ¿verdad? No se vale compartir. Pero nunca etiquetar. ¡Ay, mi madre! Se puede etiquetar. ¡Wow! Se pueden hacer mucho las mujeres. Pila en la iglesia. Tienen esa mala maña. ¿En esa se puede hacer excepción de etiqueta gente? Sí. No, o sea, tienen esa maña. Las danzarinas principalmente tienen muchas mañas. A ellos te lo han hecho mucho, ¿verdad? Lo que pasa es que tú tienes que calmarte, mi amor. Que chilea. ¿Cuál es eso que yo quiero etiquetar? Tienes que calmarte, porque también, si tú estás, no. No. Cuando estés en público, asegúrate de desactivar todas las alarmas. Perdón. Otra. ¡Egain! ¡Egain! Ah, ok, ok. ¡Egain! ¡Ay! ¡Egain! Ah, ok. Cuando estés en público... ¡Egain! ¡Egain! Cuando estés en público, asegúrate de que tu celular no tenga la alarma de... ¡Ay, Dios! ¡Egain! Sí, ya. ¿Alarma de qué? Ya. Cuando estés... Cuando estés en público, estés en público. Ajá. Ajá. Oye, tú vas a mochar todo esto y vas a empezar... Eso vas a ir a sí misma. ¿Ah, sí? Dale, cuando estés en público... O sea, ahora tú estás en público. Mira, yo no voy a decir nada. Ahora tú estás en público, por ejemplo. Cuando estés en público, asegúrate de que tu celular no tenga la alarma de bañarme a las 4. ¡Ay! ¡Ay! Tienes una reputación. No necesites ayuda. Sí. Comprar pastillas. Comprar papel de baño. Se te acabó. Un regulatorio. Tú sabes que Siri te pone los... No sé qué es el regulatorio. Exacto. Siri, ponme un regulatorio a las 4. Sí. ¿Qué pasa? Cuando tú le dices a Siri, yo a veces le digo, Siri, ¿qué tengo para hoy? Y empiezo a leer cosas... ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso no! ¡Eso no, mi loca! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! Se vale compartir, pero nunca etiquetar. Pero nunca etiquetar. ¡Eso no! ¡Eso no!